Hola y bienvenidos a un nuevo video. Imagina poner un pie en una isla y darte cuenta de que no eres el único residente. Las islas habitadas solo por animales son destinos fascinantes para los amantes de la naturaleza y los entusiastas de la vida silvestre donde se tiene la oportunidad de ver animales en su hábitat natural. Hoy te mostramos 20 islas habitadas solo por animales. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20 El cuoca es un marsupial lindo y alegre que se encuentra solo en la isla de Rodnes en Australia occidental. Su historia está profundamente arraigada en la tierra ya que el nombre de la isla fue dado por los exploradores holandeses del siglo 17 que confundieron a los animales con ratas grandes y lo llamaron nido de ratas. Si quieres ver cuocas en su hábitat natural, Rodnes Island es el lugar para ir. Los animales están dispersos por toda la isla y son comunes en lugares populares como el pub, la panadería y la playa conocida como la trifecta roto. Aunque parezcan amigables y felices es importante recordar que son animales salvajes y no debes tratar de abrazarlos o también alimentarlos. Los cuocas son el único miembro del género cetónix y tienen una expresión facial inusual que se asemeja a una sonrisa. Aparecen principalmente de noche pero la falta de depredadores naturales en la isla ha provocado que aparezcan cada vez con más frecuencia durante el día. Número 19 Los caballos salvajes de la isla de Asatiagi se han hecho famosos y muchas personas creen que son sobrevivientes de un naufragio. Sin embargo, es más probable que desciendan de caballos domesticados traídos a la zona por los propietarios del continente en el siglo 17 para evitar las leyes de impuestos y también de cercas. Los caballos de la isla Asatiagi son animales salvajes y acariciarlos o alimentarlos puede ser peligroso. Los visitantes deben mantenerse al menos a 10 metros de distancia de los caballos y no llevar comida a la playa al menos que esté en una hielera cerrada o asegurada con una correa de nylon. La alimentación puede causar problemas de salud y los caballos que están cerca de las carreteras y las personas a menudo son atropellados por automóviles. Aunque los caballos son hermosos, fuertes y salvajes, también son animales salvajes que se comportan de manera diferente a los caballos domesticados. Por ello es importante tratarlos con respeto y darles el espacio que necesitan para ser salvajes, tanto por su bienestar como por la seguridad de los visitantes. Número 18 Isla Conejo, también conocida como Okunoshima, es una pequeña isla ubicada en el mar interior de Japón que alberga una gran población de conejos salvajes dentro de ella. La isla se ha convertido en una atracción turística popular, especialmente para los visitantes que aman los animales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla conejos sirvió como base militar secreta para el programa de armas químicas del ejército japonés. Después de la guerra, la isla fue abandonada y los conejos fueron liberados por trabajadores que los habían cuidado. Con el tiempo, la población de conejos creció y hoy los visitantes pueden ver cientos de conejos salvajes vagando entonces por la isla. Los conejos son muy amables y accesibles y a menudo acuden a los visitantes en busca de comida y atención. Número 17 Sill Island es una pequeña isla rocosa ubicada en Falls Bay, Sudáfrica, y es el hogar de una gran población de aproximadamente 64.000 lobos marinos del cabo. También es un excelente lugar para la observación de aves y es conocido por los ataques de tiburones blancos a las focas. La isla solo es accesible en barco y es ilegal caminar sobre ella, lo que ha ayudado a preservar la naturaleza natural de la misma. El lobo marino del cabo es el lobo marino más grande y robusto y está legalmente protegido por Sudáfrica. Se mueven en grandes grupos y tienen una temporada de reproducción de noviembre a diciembre y casi 20.000 crías nacen cada año. El agua circundante es un caldo de cultivo para los tiburones y Sill Island se ha convertido en un destino popular para el buceo en jaulas de tiburones y para observar la interacción depredador presa entre tiburones y focas. Número 16 ¿Eres fanático de los flamencos? Entonces definitivamente deberías visitar Flamingo Beach en Aruba, ya que es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes verlos. Situado cerca del Reina Saints Hotel, esta playa privada es accesible en lancha rápida desde el continente. Aunque puede ser un poco caro, el pase de un día incluye un delicioso almuerzo y un cóctel en uno de los chiringuitos. La playa es un gran lugar para relajarse y tomar el sol mientras observas el desfile de flamencos. Y si tienes suerte podrían pasar por delante de tu silla de playa. Aunque los flamencos son las estrellas del espectáculo, también hay muchos otros animales increíbles para ver. Número 15 La isla de Monte Cristo es una reserva natural protegida ubicada en el Parque Nacional del Archipiélago Toscano. Aunque habitada solo por un guardián oficial y su familia, la isla se enfrenta actualmente a una gran amenaza ecológica. Se estima que una rata por metro cuadrado se ha infiltrado en el delicado ecosistema de la isla mientras se reproducen rápidamente. Para resolver la crisis, las agencias gubernamentales italianas y europeas han anunciado un ambicioso plan para lanzar 26 toneladas de pellet de pesticidas desde los aviones. Los gránulos contienen brodifacuon, un veneno anticoagulante clasificado como altamente tóxico. Estos están destinados a erradicar las ratas negras que se han apoderado de la isla. La propuesta, sin embargo, ha provocado una feroz oposición de grupos ecologistas e incluso de un excampeón mundial de buceo. Han pedido que se detenga el proyecto, exigiendo una investigación del gobierno y argumentando que se debe usar una solución menos tóxica para erradicar a las ratas sin dañar el medio ambiente o a la cadena alimentaria. Número 14. La isla de Tashirohima frente a la costa de Japón es el paraíso para los amantes de los gatos. Los residentes peludos fueron traídos originalmente a la isla para proteger a los gusanos de seda de las ratas, pero con el tiempo los gatos se han multiplicado y hoy en día hay más de 100 gatos vagando libremente por la isla. Estos gatos semisalvajes se sienten cómodos con las personas y a menudo se acercan a los visitantes, posan para fotos e incluso acompañan a los caminantes en las pintorescas rutas de senderismo de la isla. Sin embargo, la isla tiene más que ofrecer que solo sus residentes felinos. Los visitantes pueden hacer una peregrinación al santuario del gato construido en honor a un gato muerto por una roca que cayó. Además, los visitantes pueden alojarse en el Manga Island, un área llena de varios alojamientos artísticos para gatos. Sin embargo, si planea visitar la isla, asegúrese de verificar los horarios de salida y recogida del ferry, ya que hay instalaciones turísticas limitadas que ofrecen comida, bebidas o baños públicos en la misma. Pero si eres un amante de los gatos que busca unas vacaciones únicas y llenas de gatos, la isla de Tashirohima es el destino perfecto. Número 13. Bienvenido a la isla de los dragones. La isla de Komodo es el destino definitivo para los aventureros y amantes de la naturaleza, con paisajes impresionantes y una vida silvestre única que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Los poderosos dragones de Komodo son la principal atracción en esta isla. Una fiesta para los ojos, estos enormes lagartos pueden crecer hasta 3 metros de largo y pesar hasta 70 kilogramos. No se deje engañar por sus movimientos lentos. Estos depredadores son corredores y nadadores rápidos como un rayo con una excelente visión que puede detectar presas desde unos 300 metros de distancia. Su método de matar es nada menos que impresionante, rodeando a su presa y esperando pacientemente hasta que el veneno en su saliva mate lentamente a su víctima. Además de los dragones de Komodo, el Parque Nacional de Komodo ofrece numerosas actividades como explorar la flora y la fauna. Llegar a la isla de flores requiere un paseo en bote. Una vez allí puedes relajarse en las playas de arena rosa de la Juan Bajo. Número 12 ¿Alguna vez has querido nadar con cerdos en lugar de delfines? Bueno, ahora puedes hacer realidad tu sueño en Peak Island, también conocida como Mallorque y en las Bahamas. Estos cerdos salvajes son una atracción popular y les encanta chapotear con los visitantes que les traen bocadillos. ¿Quién necesita delfines lindos para currucarse cuando puedes acariciar a un cerdo salvaje? Esta experiencia única se ha vuelto muy popular en las redes sociales. Aunque son cerdos salvajes, no hay necesidad de preocuparse. Estos cerdos son más realistas que una estrella de realidad promedio. Los visitantes pueden tomar paseos en botes desde islotes cercanos y disfrutar nadando y buceando con sus nuevos amigos cerdos. Y si tienes suerte, es posible que veas algunos gatos y cabras callejeros relajándose en la isla. Así que olvídate de la playa y dirígete a Peak Island para unas vacaciones únicas. Número 11 Cuando el huracán María azotó Puerto Rico en 2017, la isla quedó en ruinas dejando a sus ciudadanos sin necesidades básicas como alimentos y también agua. Pero en medio de toda la devastación, había un grupo de residentes que parecían permanecer aparentemente ilesos. Los monos de Monkey Island. Estos 1.500 macacos resus, que llaman a la isla de 38 acres su hogar, son descendientes de un grupo original de monos importados de la India en la década de 1930 para la investigación científica. Aunque muchos temían lo peor para los monos después del huracán, el personal del Centro de Investigación de Primates del Caribe se sorprendió al descubrir que habían sobrevivido a la tormenta. Los monos, cada uno con un peso de aproximadamente 9 kilogramos y conocidos por sus largas y esponjosas colas, habían resistido la tormenta buscando refugio en las dos colinas de la isla y permanecieron cerca del suelo. Aunque Monkey Island no está abierta a los turistas, investigadores de todo el mundo vienen a estudiar a los monos. Además, la isla cuenta con una extensa base de datos que contiene más de 60 años de datos sobre su comportamiento, demografía, genética y cambios fisiológicos. Estos estudios nos ayudan a comprender mejor la interacción social humana y la salud, y cómo la adversidad y el trauma pueden afectar la vida de un individuo. Número 10. Escondida frente a la costa de Brasil, hay una isla que parece un paraíso tropical, pero debajo de sus superficies se esconde un peligro que hace temblar incluso a los aventureros más valientes. Isla de Aquemaida Grande, o Isla de las Serpientes como se la conoce comúnmente, es el hogar de entre 2.000 a 4.000 serpientes cabeza de lanza doradas, una de las serpientes más mortales y en peligro de extinción del mundo. Estos depredadores venenosos pueden matar a una persona en una hora con su veneno increíblemente poderoso y eficiente, que es de 3 a 5 veces más fuerte que el de cualquier serpiente del continente. Su población se ha disparado porque no hay depredadores en la isla para cazarlas, por lo que subieron para alimentarse de aves migratorias que pasan por la isla durante sus largos vuelos. Esta isla solitaria fue aislada del Brasil continental hace miles de años cuando el nivel del mar subió e inundó la tierra. Las serpientes cabeza de lanza dorada se adaptaron a su nuevo entorno y evolucionaron de forma aislada para convertirse en las serpientes más peligrosas del mundo. Como resultado, la isla ahora está fuera del alcance del público y solo la Marina de Brasil y los investigadores seleccionados tienen acceso a este lugar aterradoramente fascinante. La isla también se ha convertido en un laboratorio para biólogos e investigadores que reciben un permiso especial para estudiar las serpientes cabeza de lanza doradas y esperan comprenderlas mejor. Número 9 Imagínese salir de la costa de Dublín a una isla privada y ser recibido por un marsupial asaltando en lugar de ovejas o vacas. Esta es la realidad de la isla Lambay, que ha sido el hogar de una población de gualavíes de cuello rojo durante varias décadas. La isla es propiedad de la familia Baring y los animales esponjosos fueron introducidos en la década de 1950 por Rupert Baring. Sin embargo, la población despegó después de que siete gualavíes más fueron transferidos del zoológico de Dublín en la década de 1980. Aunque no es una especie nativa de Irlanda, su población se estima en cientos y pastan principalmente en los pastizales de la isla. Los visitantes pueden echar un vistazo a los animales parecidos a canguros, que se mueven rápidamente y están muy equilibrados. Por lo general, emergen al atardecer y pueden ser difíciles de ver, pero vale la pena el esfuerzo de ver a estos esquivos animales en su hábitat natural. Sin embargo, no espere verlos en la naturaleza en el continente, ya que su presencia puede tener graves consecuencias como especies invasoras. Número 8 Imagina una pequeña isla donde solo viven animales. Suena como algo salido de un cuento de hadas, pero es la realidad en algunos lugares del mundo. Uno de esos lugares es la isla Runde en Noruega, hogar de miles de aves marinas, incluidos los adorables frailecillos del Atlántico. Los frailecillos son conocidos por sus ojos sabios y tristes y son considerados unas de las aves más lindas del mundo. Un encuentro con estas criaturas es un recuerdo que permanecerá contigo toda tu vida. Runde Island es el lugar perfecto para tal aventura. Con un estimado de 100.000 frailecillos que llaman hogar a la isla durante la temporada de reproducción, seguramente tendrá una experiencia inolvidable. Aunque Runde Island puede ser pequeña, tiene mucho que ofrecer. Los visitantes pueden caminar a los antilatos de aves, explorar senderos naturales e incluso buscar tesoros en un barco holandés que se hundió frente a la costa en el siglo XVIII. No es de extrañar que Runde Island sea uno de los mejores lugares de Noruega para ver frailecillos. Número 7. En la isla de Kauai, en Hawái, no es raro ver bandadas errantes de pollos salvajes. Pero los orígenes de estas aves son un misterio. Aunque se cree que son una mezcla de aves del bosque rojo, aves de pelea y razas domesticadas, todavía hay mucho debate sobre cómo se volvieron tan abundantes en la isla. Curiosamente, la falta de mangostas en Kauai ha jugado un papel en la proliferación de pollos salvajes en la isla. Estos mamíferos depredadores se introdujeron para controlar la población de ratas, pero en su lugar resultaron aprovecharse de las gallinas y sus huevos. Sin mangostas de las que preocuparse, los pollos pudieron multiplicarse muy fácilmente. Aunque muchos turistas disfrutan de los pollos salvajes, no son amados por todos. Algunos residentes los consideran una plaga, especialmente porque su presencia puede causar peligros de tráfico y amenazar las especies nativas de plantas y aves con enfermedades. Desafortunadamente, la desventaja del fenómeno del pollo salvaje tiene que ver con las peleas de gallos, que están prohibidas pero aún se practican en Kauai y han contribuido a la cría de especies de pollos agresivos. Número 6 En la remota isla de Ghosn, en el Atlántico Sur, los marineros introdujeron accidentalmente ratones domésticos durante el siglo XIX. Desde entonces, estos pequeños roedores se han apoderado de la isla y han aprendido a comer casi cualquier cosa, incluidas las aves marinas. Desafortunadamente, la presencia de los ratones causa disminución de la población a largo plazo en tres especies de aves en peligro de extinción a nivel mundial que llaman hogar a la isla. El aumento en el comportamiento depredador de los ratones domésticos, conocidos como Mus musculus, está aumentando y representa una amenaza significativa para la biodiversidad de la isla. Otras especies de aves marinas en la isla Ghosn también corren el riesgo de ser presas de los ratones. Como resultado, la isla ha sido designada como la más alta prioridad para la erradicación de vertebrados invasores y exóticos en los territorios británicos de ultramar. Los estudios han demostrado que la erradicación de ratones podría tener éxito y la RSPB y el Consejo de la Isla de Tristán planean comenzar esto pronto. Se necesita una acción urgente para que la población de aves de la isla Ghosn sobreviva. 5. En lo profundo del Océano Atlántico Sur se encuentra la isla Georgia del Sur, un lugar remoto y salvaje que alberga algunas de las poblaciones salvajes más increíbles de todos los pingüinos. A medida que te acercas a la isla, lo primero que notas es la gran cantidad de pingüinos rey. Con más de 500.000 parejas reproductoras, esta es la colonia de pingüinos rey más grande de todo el mundo. Estas elegantes aves caminan y se deslizan por la nieve y las rocas brillando a la luz del sol. Pero no siempre fue así. La isla fue una vez el sitio de una gran industria ballenera que casi aniquiló poblaciones de ballenas, focas y otros mamíferos marinos. Hoy en día la isla Georgia del Sur es un santuario de vida silvestre protegido, lo que permite que estos animales prosperen una vez más. La isla Georgia del Sur es también el hogar de algunos de los elefantes marinos más grandes del mundo, con machos que pesan hasta 4.000 kilogramos. Estas enormes criaturas toman el sol y ocasionalmente levantan la cabeza para rugir y mostrar su dominio. Además de su rica vida silvestre, la isla Georgia del Sur también es conocida por su impresionante paisaje natural. Imponentes montañas, glaciares y fiordos crean una vista impresionante para los animales que viven aquí. Número 4 Stingray City es una atracción turística popular en el North Sound de Gran Caimán en las Islas Caimán. Es un banco de arena poco profundo donde los visitantes pueden ver rayas del sur que son abundantes en la zona. Los bancos de arena están en aguas poco profundas y uno es lo suficientemente profundo como para que los visitantes buceen con rayas. La colección de rayas en el área puede haber comenzado hace décadas cuando los pescadores navegaron al sitio después de viajes detrás de un arrecife y limpiaron sus peces en las tranquilas aguas de las aguas poco profundas y los bancos de arena. Las entrañas de los peces y los calamares fueron arrojados por la borda y las rayas finalmente se congregaron para comer allí. Pronto las rayas asociaron el sonido del motor de un barco con la comida y cuando esta práctica se convirtió en una tradición, los buzos se dieron cuenta de que las rayas podían ser alimentadas a mano. Hoy en día los barcos turísticos y excursionistas, junto con embarcaciones privadas, se reúnen en gran número en Stingray City. Número 3 Si está planeando un viaje a la isla Shiroshi en Japón, agregue el Miyagi Sao Fox Village a su destino. Este santuario único es el hogar de más de 100 zorros juguetones y también adorables que van desde los típicos zorros rojos y árticos hasta los zorros plateados y platinos. Los visitantes pueden ingresar a un área abierta para interactuar con los animales y alimentarlos con alimentos especialmente comprados en el sitio. Sin embargo, tenga cuidado de no acariciarlos o alimentarlos a mano, ya que pueden morder. Pero eso no es todo. El pueblo también alberga conejos, caballos en miniatura, cabras y conejillos de indias, por lo que es un verdadero paraíso para los amantes de los animales. A pesar de ser llamada el lugar más lindo de la tierra, la isla ha recibido críticas por su alta densidad de zorros, animales atrapados y problemas sanitarios. ¿Te gustaría visitar esta isla? Número 2 Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla Ranri fue el escenario de una batalla escalofriante entre las tropas británicas y japonesas. Pero no era solo el fuego enemigo lo que los soldados japoneses tenían que temer. Mientras se retiraban a través de los manglares de la isla, fueron asediados y atacados por uno de los depredadores más mortales de la naturaleza, el cocodrilo de agua salada. Estos enormes reptiles que pesan más de una tonelada y pueden crecer hasta 7 metros de largo, acechaban en las aguas turbias esperando su oportunidad de atacar. Los soldados japoneses no eran rival para estos feroces depredadores que no tenían miedo de volverse agresivos con los humanos, especialmente si tenían hambre. Cientos de cocodrilos se acercaron silenciosamente a sus presas y atacaron con una velocidad increíble. Los soldados trataron de defenderse, pero sus gritos fueron rápidamente sofocados cuando sucumbieron a la amenaza nocturna de los cocodrilos de agua salada. Después de solo unos días, más de 500 soldados japoneses habían sido devorados por las veroces bestias. De los 1.000 soldados que habían entrado en los manglares, solo 480 sobrevivieron. La masacre en la isla Ramri es uno de los ataques de cocodrilos más horribles y brutales de la historia y muestra que nunca se debe subestimar el poder de la naturaleza. Número 1. Prepárate para ver uno de los procesos naturales más notables de toda la Tierra. La migración masiva de cangrejos rojos navideños en la isla Navidad en Australia. Cada año millones de estos grandes cangrejos emergen del bosque y pululan sobre carreteras, arroyos, rocas y playas para migrar al océano y aparearse. La migración comienza con las primeras lluvias de la estación húmeda, generalmente en octubre o noviembre, pero a veces tan tarde como diciembre o enero. Después de un ardo viaje desde la meseta, los cangrejos machos más grandes generalmente llegan primero al mar. Las hembras se unen a ellos en el camino y después del apareamiento permanecen en madrigueras húmedas durante aproximadamente dos semanas mientras se desarrollan los huevos. Cada cangrejo hembra puede producir hasta 100.000 huevos, que mantienen una bolsa de cría. Cuando la luna llega a su último cuarto, los cangrejos cargados de huevos abandonan sus madrigueras y se reúnen en la costa, hacinados en lugares sombreados sobre la línea de flotación. En algunos lugares se pueden ver hasta 100 cangrejos por metro cuadrado. A medida que la marea alta comienza a subir antes del amanecer, los cangrejos migran hacia el mar y liberan sus huevos antes de regresar al bosque. ¿Cuál de estas islas te gustaría visitar? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.